Aquí siempre tenemos expertos en qué me estás contando. Pues estaría genial tener a Arguiñano. Pues estaría genial. Hago magia. ¡Carlos Arguiñano, Arracha al León! ¡Qué gustito, qué placer andar en la cocina! ¡Qué gozada al pensar en lo que viene después! Que ahora ya lo sabemos. Lo que viene después lo sabemos perfectamente. Viene marejada. Menuda, menuda que te montan. O sea, tú estás en la cocina disfrutando, siempre a gusto, gozando, y de repente parece que has hecho un plato que ahí lo dejo, ahí lo dejo, he creado. Con todo el cariño te vas triunfante, limpias, y de repente te están llamando terrorista gastronómico. Es que, Carlos, te puedes meter con todo en esta vida menos con la paella de un valenciano. Pero fíjate que es curioso, ¿sabes? Porque, oye, valencianos, yo creo que otra cosa no, pero han tenido chorizos muy buenos. Han tenido chorizos históricos allí, al Camps, el Fabra, el otro, y de repente es curioso que el que les ha molestado ha sido el chorizo mío. Esto me he recordado a aquel que pasaba por delante del Congreso y iba caminando y de repente, oye, una bulla, se escuchaba unos gritos de dentro horrorosos. O sea, ladrón, corrupto, chorizo. El tío se queda alucinado, va a donde lo guarda y dice, oye, menuda, menuda marejada que tienen estos, ¿no? Y dice, guarda, no, marejada, nada. Están pasando lista. Madre mía, madre mía, Carlos, sal, sal de los jardines y cuéntanos qué es lo que nos vas a preparar hoy. Pues bien, vamos a hacer algo básico, Adela, vamos a hacer algo básico, rico, rico, con fundamento, como siempre, y sobre todo si metemos en berenjenares. O sea, una cosa que vale tanto para desayunar como para almorzar, merienda, merienda, cena, lo que quieras. Ese es el piscolabis ideal. Vamos a hacer el sándwich mixto de toda la vida, con su poquito de pan que tenemos aquí. Vamos, con un poquito de pan. Calla, 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 porque luego te sacan cantares. Le puedes echar mantequilla, pero entonces te van a decir, no, cuidado, que es que estoy a dieta. Y dices, bueno, la mantequilla vamos a hacerla opcional. Pero le vamos a ponerle un poquito de quesito, con alegría, una loncha fina. Otra palama, esa es la paleta, es la palama. Ponemos también un poquito de jamón. Jamón, york, otro día, no, penchuga de pago, cuidado, terrorista gastronómico. Bueno, pues si estás a dieta, haces lo mismo. Pero vamos a ponerle otras dos, que sea una cosa con fundamento. Metemos también otra lonchita para el recuerdo, porque esto es el retrogusto. El gusto te ha ido al principio, y luego metes el retrogusto. Una y dos, alegría. Y luego le ponemos otra, para que cuadre así, como la tapita, ¿no? Eso sería un poco lo que habría que hacer. Y luego ya, donde hay cariño en las casas, se cortan los bordes. Y ahí descubres que hay amor, que te han hecho un poquito la cosa con amor. Una cosa fantástica, que os voy a decir una cosa también, ¿eh? O sea, yo, yo, la verdad que con todo esto de Valencia, no penséis que es la primera que se ha liado, ¿eh? Antes ese que ha hablado, tenía el criterio, ya sabía de qué se hablaba. Ha nombrado ahí al cocinero este inglés, al Jaime Oliver, que también a ese le montaron la de Dios. Hizo un arroz, ahí lo tienes. Y se quedó con esa carita de, ¡ay, la que he preparado! Porque, claro, redes sociales, paella valenciana, con su barrocito rico, rico, bueno, pues le sacaron cantares, que no veas tú, este chico, oye, que al final había hecho problemas de cocina, un montón de restaurantes, ha sido un tío que metió mano en los menús escolares, que fue una cosa histórica, de lo familiar que era todo lo suyo y todo, pues, ¿se le recuerda por algo de eso? No. Se le recuerda por haber sido el cocinero inglés que le echó chorizo a la paella valenciana. ¡Ole! Con un par, oye. Y no es el caso único, ¿eh? Ahora con el confinamiento, sabéis que también os hemos animado entre todos los cocineros, y mucha gente se ha echado a cocinar, se ha echado a cocinar. Oye, pues ahí tenéis, otra cantante inglesa, una cantante con toda su buena fe, pues, además, con orgullo, ¿no? Con todo el amor haces una tortilla, y con orgullo. Esta es mi tortilla, tortilla española, dijo, que la he hecho, he hecho por mí misma, myself. My selfie, en mala hora lo sacaste, guapa. Porque la llamaron de todo. La llamaron de todo. Venga, la verdad que, que ves la tortilla, y no sé cómo cantará, pero la loles, la loles, tienes unos tochos de patata, así, unos tochos de patata, guisantes, parece que se le ha caído ahí todo lo que tenía por la cena, y luego ha batido unos huevos. Bueno, pero tampoco es para llamarla de todo, ¿no? Como hacen ahora. Pues nada, tampoco ha sido la última. Otro británico, la verdad que los ingleses se lucen, oye, cuando no están haciendo balcón, están destrozando un plato. Ahí tienes, Gordon Ramsay, este es el chicote, el chicote inglés. Ahí lo tienes, está como en acción, está hoy en pipa, fenomenal, está el tío haciendo, ni más ni menos, que un gazpacho. Un gazpacho que lo llevaba de libro, ni que lado lo llevaba, y al final dice, venga, vente para arriba, Gordon. Se vino para arriba, y hecho ahí ya le veis, medio kilo de albaca. Bueno, casi, casi se lo cepillan también. Una cosa bárbara, una cosa terrorífica, que la verdad que, que al final hay que andar con mucho cuidado, lo que hace uno con las recetas, porque, porque las cosas tienen, tienen su fundamento, de alguna manera, y yo os voy a decir una cosa, a mí todo esto de, del, del, del sándwich este, me está entrando como hambre, y me está dando ganas de redondearlo un poquito. Vamos a redondearlo, porque, porque, vamos a ver, yo creo que esto hay que meterle aquí en la tapadera. Un poquito, dale sabor. Carlos, yo no sé si eres terrorista gastronómico, no lo sé, pero masoca gastronómico, sí, pero dónde vas con el chorizo de nuevo, a ver, por favor. Pero qué pasa, por favor, ya sabéis que a mí me va la marcha, ¿no? Aquí está el choricito así, que se vea, visto, lo ponemos, ahí está bonito, es un choricito, ojos con un trojito de sabor, ahí va la marcha, y me gustaría acabar con un chiste, que me ha recordado esto, ese niño que va con la madre al mercado, y dice, va, que quiero que me compres chorizo, cómprame el chorizo, cómprame el chorizo, ya sabéis, los niños los pesados que se ponen, y dice la madre, que no, que pica, y dice, pero no, que lo cojo por la cuerdita. Bueno, no sé si con las recetas, pero con los chistes, tienes un peligro, que madre mía. Bueno, pues nada, ahí te dejamos, y como a estas horas ya hay un poquito de hambre, déjalos el sándwich, por si acaso, os quito los bordecitos, Adela, que así que tú eres fina, fina. Venga, es que ricasco, Carlos Arguiñano, que fantástico.